hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de amor para el hombre escorpio en el mes de junio de 2018 es para el hombre escorpio soltero casado divorciado viudo para todos los hombres escorpio pronóstico de amor entonces cuál es el pronóstico de amor para el hombre escorpio en el mes de junio de 2018 cuál es el pronóstico de amor para el hombre escorpio en el mes de junio de dos mil dieciocho y Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre escorpio en el mes de junio de 2018? Uf, se viene bravo. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre escorpio? Si tenés pareja, que seas muy precavido. Y si sos soltero también, ¿precavido en qué? Vas a estar medio peleador en junio. 5 de bastos. Sé precavido porque por ahí es como que entras a pelear para divertirte, entretenimiento. 5 de bastos. Como para entretenerte, para joder. No sé, le empezás a pelear, a buscar. Tipo joda. Y como que una cosa lleva a la otra. Por eso acá te está hablando de que por ahí actúas en forma tonta. Guarda con esto de pelearte para... O buscar roña, o pelearse, o molestar al otro para entretenerse. Porque eso, hombre escorpio... Si sos soltero, no te vas a levantar una minita peleándola. Si sos soltero, no. Es una actitud muy tonta. Es más, te va a traer problemas. La carta de la cruz lo está diciendo. Y si estás en pareja, te trae problemas. Fíjate, fracaso, yeta, apatía, bloqueo, heridas sentimentales. Incluso, incluso, si tenés esta actitud un tanto tonta de andar peleándote y la situación está media media. Separación, ¿eh? No te pelees por gusto, por divertirte. Sé más prudente, más precaución. Te está diciendo el 5 de bastos. Al menos en junio. Bien. A ver qué más. Entonces, acá tengo una piedrita. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre escorpio? En el mes de junio de 2018. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre escorpio? En el mes de junio de 2018. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre escorpio? Muy bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre escorpio en el mes de junio de 2018? Arriba del 5 de bastos. Bien. Peleas por... Fíjate, el 5. El haz de oros. Nos habla de peleas o por dinero o por alcanzar algún determinado objetivo. El éxito en algo. En algo que dé felicidad o en algo material. O alcanzar la alegría o un objetivo en algo. De eso nos habla el haz de oro. Que no pelearse por eso. No entrar en competencia con esa mujer con la cual... O convivís, si estás en pareja. O con la cual querés tener algo. No, no, no. Es un juego muy tonto el zorro invertido. Te puede salir muy caro. No, no. Bien. Gestión. Sí. Si haces eso... A ver. Si entras en este jueguito tonto de entrar a competir, de entrar a pelear, de entrar por alcanzar un determinado objetivo, una determinada prosperidad, perdón, prosperidad o cualquier objetivo de cualquier índole que dé alegría, que dé felicidad, placer o belleza. De eso nos habla el haz de oro. Perdón, espera que me tomo un traguito de agua. Si tenés esta actitud, fíjate que es el gestionarse. Si te ocupás de tener esta actitud, vas derechito, el corazón invertido, a la dureza, a la insensibilidad y al desinterés por parte de esa mujer. Ya sea que convivas con esa mujer o quieras entablar algún tipo de relación. Mantenete calmo. Mantenete calmo, tranquilo, sereno. No entres en este juego tonto. Mantenete calmo, tranquilo, tratando de poner... de poner paños fríos en las posibles heridas sentimentales. La carta de la reina de espadas es esto. El mantenerse calmo, la serenidad. Porque si no, acá vas a estar vos, derechito al exilio. O sea, te toman el buque, te dicen, Tomá, tómatela, no te quiero ver más por esta actitud tonda. Es factible la carta del Papa, la actitud más que te conviene, es esta, la carta del Papa, la de actuar con diplomacia, la de ser mediador, la de ser manso, el actuar con sabiduría, con generosidad, en forma espiritual. No entres a competir con esa mujer si sos soltero que te gusta o con tu mujer. Problemas en esa buena vida que querés tener con esa mujer. La carta del juicio. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Scorpio en el mes de junio de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre Scorpio fíjate? Sé muy prudente, sabe evaluar objetivamente la situación, cuatro de oro, porque si no, te dan el olivo, te mandan a freír churros, el exilio, seis de espadas, no jugues con fuego. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre Scorpio en el mes de junio de 2018? Eso de te dan el olivo es un... No sé de dónde viene el dicho, pero se utiliza acá, al menos en Argentina, no sé, en Uruguay también puede ser. Te quiere decir, te dan el olivo, es como que te echan, te echan, te echan de un determinado lugar. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre Scorpio en el mes de junio de 2018? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para el hombre Scorpio en el mes de junio de 2018? Arriba del as de oros. Caballo de oro invertido. Fíjate, el caballo de oro al derecho es la persona que te ayuda a lograr un determinado éxito. invertido es todo lo contrario. Con esta actitud peleona, peleadora, hincha pelota, lo que haces es, no la estás ayudando a obtener el éxito a esa mujer, sino todo lo contrario. La estás perjudicando. bien, autocontrol, sota de copas invertida. Bien, y fíjate, esta mujer, vos la querés y posiblemente ella también te quiera. El 3 de bastos nos habla de amor, pero con esta actitud, si tenés esta actitud a cuidarse, hombre Scorpio, si tenés esta actitud la vas a cagar. 7, perdida, 7 de oro invertido. A ver. Claro, es como que esta mujer, a ver, bien, como que, fíjate, el 7 de oros nos habla de, el 7 de oro invertido nos habla de sospecha, el 4 de oros nos habla de persona rapaz. Persona rapaz es la persona mala leche, la persona mala, jodida. es como que esta mujer, y por eso se viene acá el desinterés, al final va a decir, yo estoy queriendo a una persona rapaz, entra a sospechar de eso, y fíjate, mucha, pero mucha prudencia, 9 de oros, y el 9 de bastos, perdón, y el, por eso, esta la actitud, es esta la actitud que tenés que tener, Scorpio, no esta, la actitud de ser mediador, generoso, sabio, espiritual, no de entrar a competir, de pelearla, de buscar la errónea, ya sea soltero o casado, porque incluso acá nos habla de viaje, guarda, y fíjate acá, el exilio, el exilio, 6 de espadas, el viaje, el exilio, te mandan a la mierda, a que te vayas de su lado, y acá el viaje, bien, replantear las cosas, y si, hombre Scorpio, lo que tenés que replantear, es tu actitud, o tu posible actitud, en junio, si es que tenés, si vos ves, hombre Scorpio, que empezás a tener, esta actitud, en junio, la necesidad, de replantear las cosas, porque esta actitud, te lleva al desastre, si querías engancharte, esa minita, perdiste, fuiste, y si estás en pareja, muy posiblemente, no te digo, que te vayas a separar, pero, va a ser un mes de junio, de mierda, en pareja, bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor, para el hombre Scorpio, en el mes, de junio, de 2018, bien, 5 de bastos, a cuidarse, hombre Scorpio, de entrar, en pelea, en situaciones, de violencia, en situaciones, de pelea, por entretenimiento, estás aburrido, ¿qué hago? Bueno, la voy a pelear, un poquito a la gordita, para entretenerme un rato, no, mala idea, warning, muy mala idea, tenés que ser, muy precavido, de no tomar, 5 de bastos, esta conducta, en especial, pelearla, cerca de, de objetivos, de pelearla, o de entrar en competencia, nos habla el 5 de oro, por alcanzar un determinado objetivo, ya sea, un determinado objetivo económico, o lo que sea, lo que sea, cualquier objetivo, por ejemplo, te digo cualquier pavada, ¿tu mujer está haciendo dieta? por ejemplo, tu mujer, o esa chica que vos conoces, que te gusta, que te gusta, está haciendo dieta, vos sabés, y bueno, cargarla, con el tema del sobrepeso, no, muy mala idea, no, muy mala idea, y además, ese tema, es recontra sensible, para las minas, así que, no, muy mala idea, bien, eso, si tenés esta conducta, rey, perdón, caballo de oro invertido, se te va a transformar, en un obstáculo grande, el tema amoroso, te lleva, derechito, derechito, al fracaso, la estrella invertida, si tenés, si el gestor, si vos te ocupás, y también nos habla de, eh, para, si vos te ocupás, y casi en forma testaruda, también nos habla el caballo de oros, de tener esa actitud, fíjate, vas derecho, el caballo de oros, a la insensibilidad, de la otra persona, al desinterés, posiblemente, una persona que te quería, mira, tres, de bastos, o sea, que la cagás, eh, la cagás, bien, cuidado, autocontrol, sota de copas, no, con esta actitud, vas a bloquear la situación, vas a crear confusión, la carta de la luna, bueno, desinterés, de vuelta, indiferencia, y hasta odio, eh, si te pones muy pesado, muy denso, Scorpio, bueno, el tres de oro, en esta chica, en esta mujer, que tiene algún sentimiento hacia vos, tres de bastos, ocasionando heridas sentimentales, lo que tenés que hacer es esto, hombre Scorpio, reina de espadas, mantener la calma, la carta del papa, también, eh, esto de ser generoso, mantener la calma, la interesa, la integridad, eh, porque si no esta mujer, va a entrar a sospechar, siete de oros invertido, que sos una persona rapaz, que es, que es una persona rapaz, una persona jodida, eh, una persona mala entraña, mala leche, y vos no querés eso, porque si estás en pareja, te trae problemas, y si te querés levantarte a esta mujer, eh, no la vas a poder levantar así, entonces, mucho autocontrol, mucha prudencia, sabe evaluar bien la situación, cuatro de oros, porque si no te mandan al exilio, seis de espada, eh, no tomes decisiones peligrosas, bien, cuatro de oros, de la persona rapaz, no actúes en forma tonta, el zorro invertido, que es lo que te conviene, la carta del papa, ser más diplomático, eh, generoso, más espiritual, eh, porque, actuar con mucho, mucho más prudencia, porque en junio, vas a estar así, medio competitivo, medio peleador, es bueno, todos, de vez en cuando estamos así, eh, es bueno tener conciencia, de que tenemos esa actitud, y de los problemas, en los cuales nos puede llegar a meter, eh, la cruz, problemas y aflicciones, vos querés una vida mejor, con esta mujer, que estás en pareja, bueno, graso, error, el tener esta actitud, del cinco de bastos, vos querés, iniciar una relación, con esa mujer que te gusta, bueno, no vas a tener una vida mejor, con esta mujer, todo lo contrario, eh, vas a tener problemas, sufrimiento, sé muy cauteloso, la carta del juicio, en julio, en junio, vas a tener que replantear las cosas, y que es lo que vas a tener que replantear, tu posible actitud, cinco de bastos, un tanto peleadora, un tanto competitiva, bien, eso es todo, por consultas personales, como siempre digo, aplicarán algunos a Scorpio, en otros no, por consultas personales, enviame un correo, a muy simple tarot, arroba gmail.com, o por facebook, debajo del video, te dejo el link, con mi facebook personal, si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto, y te cuento como es, suerte, nos estamos viendo,